Por octavo año consecutivo se celebra el Festival del Bocote en el Cerro Verde. Desde el 2009 se ha implementado esta nueva modalidad de parte del Ministerio de Turismo, pero le invitamos a que conozca más acerca de este producto. Nuevamente el Instituto Salvadoreño de Turismo realizó con éxito durante el sábado 15 y domingo 16 de octubre la octava edición del Festival del Bocote de Corona en las instalaciones del Parque Natural Cerro Verde, ubicado en Santa Ana. Actividad que fue presidida por el Vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el Ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, así como la directora ejecutiva del ISTU, Dolores Hernández de Funes, y el Vicepresidente del ISTU, Álvaro Cornejo, al igual que el alcalde de la ciudad de Santa Ana, Mario Moreira, entre otros invitados especiales. Este festival, con el día de ayer y el día de ahora, yo coincido con el señor Vicepresidente Ortiz, vamos a sobrepasar las 25.000 personas. La logística ha sido fuerte, los equipos totalmente han funcionado, la seguridad ha funcionado, y gracias a Dios, pues, todo se ha desarrollado y se va a seguir desarrollando en un ambiente con una agenda artística fuerte, donde tenemos de todo tipo de diversión. Desde el año 2009 al 2015, el Festival del Bocote de Corona ha logrado reunir a 67.233 turistas, entre nacionales y extranjeros, obteniendo un crecimiento de 402% de visitantes, beneficiando de forma directa a más de 5.000 familias de seis comunidades. Nosotros encantados de estar participando en este octavo festival del Bocote de Corona, que es todo un éxito, un festival ya de proyección nacional, y qué bueno que sea la sede aquí en el Cerro Verde, donde hay seis plantaciones de jocote corona que producen un poco más de 5 millones de jocotes para ser comercializados y para ser procesados. Este festival no solo es alegría, este festival no solo es integración familiar y comunitaria. Los comerciantes de la zona se preparan con diferentes platillos para ofrecer una gastronomía completa a base de este delicioso fruto. Conozca de qué se trata. Bueno, la jalea sí es una receta propia. Tiene un excelente sabor, no lleva ningún químico. El jocote tiene la característica de que el árbol original es como un árbol de naranjo, pero el que estamos procesando ya es un árbol enano, que a corta edad ya comienza la producción y produce todo el año. Fíjense que es un frozen de jocote que se hace con la elaboración de lo que es el propio jocote de aquí de la zona. Se compra lo que es el jocote, se mete en un recipiente y con un mazo se le saca el extracto a lo que es todo el jocote y luego se endulza, se congela. El camino era extenso para llegar al parque del Cerro Verde, ya que muchos tuvieron que dejar sus vehículos a la orilla de la calle y caminar varios kilómetros. Varias personas dijeron que el Ministerio de Turismo tenía que ser más organizado en este sentido. Estamos aquí con toda la familia, está muy bonito, pero, ahora está el pero, no están bien coordinados. Hemos caminado tanto que eso es increíble. Jamás hubiera imaginado que esto fuese así, porque si yo me hubiera dado cuenta, yo no vengo. ¿Me entiendes? Porque esto necesita más coordinación. Tener carros para ir a traer a la gente si no había aquí parqueo. Tener carros para ir a recoger a la gente de abajo. Hay mucha gente anciana y tenía que venir caminando. Hemos caminado como no tiene idea. Hemos pedido raíces para poder llegar hasta aquí. Y falta el de eso. Entonces, yo creo que les falta un poco de organización en eso, de poner por lo menos taxis desde temprano hasta allá abajo. De esta manera finalizó el octavo festival del jocote en el Cerro Verde. Informo para Noticias Telemas, Briseida Morán.